¿Cómo están? Bienvenidos a este último vídeo sobre innovación tecnológica, inteligencia artificial y sus beneficios en la cotidianidad familiar. El día de hoy, para finalizar, vamos a hablar acerca de los efectos positivos que puede tener la inteligencia artificial en dos procesos, la educación y la crianza efectiva de los hijos. Empecemos diciendo tres cosas. La primera es que la inteligencia artificial puede proporcionar orientación y apoyo a los padres en la crianza de sus hijos, ofreciendo consejos personalizados sobre el cuidado infantil, el desarrollo de los hijos y su educación, así como en una comprensión consciente de las necesidades que van a tener nuestros hijos en cada ciclo vital. En segundo lugar, recordemos, o más bien, aprendamos que la inteligencia artificial puede ayudar a los padres a practicar una crianza positiva al proporcionar herramientas y recursos para promover el bienestar emocional y el desarrollo saludable de nuestros hijos. En tercer lugar, puede facilitar la implementación de prácticas de crianza enfocadas en la equidad de género, en ciudadanas virtuosas, cosmopolitas y comprometidas con el medio ambiente, con el cuidado de la naturaleza y, sobre todo, con el mejoramiento de prácticas cotidianas familiares encaminadas al cuidado del otro. Ahora, hablemos de cuatro contribuciones de la inteligencia artificial para la educación y crianza de los hijos. En primer lugar, la inteligencia artificial puede adaptar el contenido educativo según las necesidades y el ritmo de aprendizaje de cada miembro de la familia, facilitando un aprendizaje más efectivo y personalizado. En segundo lugar, puede facilitar el involucramiento de los padres en los procesos educativos formales. Esto implica que puede reducir las brechas culturales o las brechas educativas que existen, por ejemplo, entre la escuela, los colegios y las universidades y el contexto familiar. En tercer lugar, puede ayudar a los padres a comprender mejor las necesidades y las etapas de desarrollo de sus hijos, ofreciendo información de carácter psicológico, de carácter físico, de carácter emocional, etc., y generar una orientación más específica según la edad y las características individuales o de aprendizaje de cada uno de sus hijos. Por último, puede ayudar a la familia a gestionar mejor su tiempo, a organizar mejor las actividades o los procesos educativos que quiera emprender y que estén encaminados a lograr ese desarrollo holístico de sus hijos. Finalmente, la inteligencia artificial puede generar una serie de recomendaciones a los padres sobre actividades de ocio y entretenimiento constructivas y enriquecedoras para toda la familia, por ejemplo, actividades de lectura, de escritura, de teatro, de prácticas deportivas y en general puede promover un tiempo de calidad conjunto que puede ser aprovechado por toda la familia. También la inteligencia artificial guía la construcción de apegos seguros mediante estrategias formuladas para cada miembro de la cotidianidad familiar. En general, puede ayudar a que los padres desplieguen prácticas educativas más conscientes, eficientes y efectivas, sobre todo prácticas educativas familiares democráticas, en las que medie el diálogo y el reconocimiento de las necesidades del otro. En general, resumiendo un poco todo lo que hemos visto en estos tres videos, debo reconocer que la inteligencia artificial trae una serie de retos y de ventajas. Los retos o las dificultades, como les he dicho, los podemos trabajar en otra serie de videos. Por el momento les quiero contar acerca de las ventajas. Recordemos que la inteligencia artificial trae ventajas educativas personalizadas, puede generar el desarrollo de habilidades comunicativas, apoyar la crianza de los padres, generar parentalidades positivas, propiciar el desarrollo emocional y efectivo, digamos, ecuánime de nuestros hijos y acompañar la implementación de prácticas educativas democráticas dentro de la vida diaria. Otra serie de ventajas de la inteligencia artificial es que puede ayudar a la comprensión de los ciclos vitales de nuestros hijos, puede acompañar el fortalecimiento de los vínculos, generar o propiciar un desarrollo saludable de cada uno de ellos, mejorar el bienestar relacional de la familia y contribuir a la resolución de los conflictos que se puedan presentar. Finalmente, debo reconocer que la inteligencia artificial trae muchos beneficios para el desarrollo de la vida familiar. Sin embargo, estos beneficios o estos usos positivos dependerán siempre de la familia, del criterio ético con el que los padres empleen estas herramientas para potenciar sus prácticas educativas, sus prácticas de crianza o los procesos de cuidado de sus hijos. Con este último video damos por concluido una serie de reflexiones sobre los beneficios de la inteligencia artificial en el desarrollo familiar. Sin embargo, pueden continuar ustedes accediendo a otros contenidos visuales que tenemos dispuestos para el acompañamiento de la familia.